Pregunta inaludible, ¿qué conmemoramos este 19 de junio del año 2024? Bueno, en realidad hoy nos convocan los 260 aniversarios de quien fuera nuestro máximo prócer, Don José Gervasio Artigas. Es necesario entonces, y aludible digamos, recorrer un poquito, ¿quién fue Artigas? En 1764 nace José Gervasio Artigas en Montevideo, él era hijo de Don José Artigas y Doña Antonia Pascual Rodríguez, cursó sus estudios en el Colegio de Montevideo de los padres franciscanos y ya a los 18 años tenía una muy reconocida carrera y destacada carrera militar, integrando las milicias españolas y llevando a su cargo el control de la frontera norte, del territorio de la vieja banda oriental. Allí fue formando su carácter y cuando hablamos de Artigas hablamos de un gran estratega militar, de un gran estratega militar, como lo evidenciara ya por el año 1811 en la famosa Batalla de las Piedras, la primera batalla arrancada a los españoles por parte de un ejército criollo de América, la primera batalla. ¿Se escucha? Perdón. Les decía que hacia el año 1811 entonces la propia opresión de los españoles se hacía ya prácticamente intolerable en la campaña oriental y es allí cuando Artigas, con ese talento, digamos, con esa característica de estratega militar, sin importarle su fortuna, su estatus, decide ponerse a embanderar, digamos, esta idea de la libertad. Es justamente en ese mismo año, en 1811, cuando Artigas entonces se manifiesta en favor de esta idea. Quizás el más brillante legado que nos haya dejado nuestro máximo prócero. Cuando hablamos de Artigas, cabe siempre recordar que hablamos de un gran estratega, ¿no? Hablamos de un caudillo sin par. Ese caudillo que supo ser respetado por la inmensa mayoría de los orientales. Como lo evidenciaron ellos mismos en el éxodo de 1812, acompañando a su caudillo hacia la lluvia, en ese recorrido, digamos, en ese famoso éxodo de los primeros éxodos y recordados hasta el día de hoy. Cuando hablamos de Artigas, hablamos de un visionario, un visionario como pocos, que llenó de pasión con sus ideas revolucionarias o con sus ideas de cambio, y que supo concretar en aquellas famosas instrucciones del año 13. Allí, en su oración inaugural, que daría paso al famoso Congreso de los Diputados Orientales, expresaba una de sus más famosas frases. Decía, engalanaba su majestual pensamiento y su convicción de que los orientales debían ser libres y, por lo tanto, capaces de ejercer su soberanía, su derecho a expresarse, su idea de libertad. Decía Artigas allí, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Con esta idea de la lucha incansable por la libertad, recorriendo nuestro pueblo, Artigas luchó sin descanso, día a día, noche a noche, evocando un solo principio, libertad, libertad, libertad. Como mencionábamos recién, las propias estrofas del himno nacional. Acompañado de sus gauchos, sus indios, que nunca lo abandonaron, por allá por el año 1820, Artigas decide marcharse al Paraguay, luego de haber sufrido la traición de algunos caudillos que lo dejaron en soledad, y muere en el Paraguay hacia el año 1850. Nunca más regresó hasta no ser repatriado muchos años después. Muchas gracias. Gracias. Gracias.